Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Parece que la lucha por el último puesto en el roster del equipo de Golden State Warriors está medio que llegando a su fin. El equipo de Warriors está ultimando los detalles de la situación y hay dos jugadores que supuestamente pican en punta para quedarse con ese lugar. Uno es Juanito Toscano, que obviamente ya sabíamos de su situación, y el otro es Dwight Howard. Sabíamos que Howard iba a estar entrenando con el equipo y finalmente así fue, finalmente lo hizo. Eso, justamente acabo de ver un tuit de los amigos de Golden State Warriors Latam hablando un poquito al respecto. Así que vamos a hablar justamente de eso. Les pregunté porque cuando vi esto digo, bueno, ¿hay alguna información o algo que yo no sepa? Bueno, sí, parece que sí. Hay alguna que otra cosita de novedad, así que vamos a hablar de todo esto. No sin antes, como siempre, salgan like, suscripción, campanita, ayuda de haber dado un montonazo. Y a ver, para empezar, primero y principal, Howard ya estuvo entrenando con el equipo, esto ya se supo. Ustedes sabían que iba a entrenar en el día de hoy Dwight Howard, el día de ayer también estuvo por allí. Sabíamos que iba a estar esta semana por allí haciendo ejercicios con el equipo de la Bahía. Lo que dicen desde The Warrior Sock, me dijeron que Dwight Howard completó con éxito su entrenamiento de dos días con Golden State. Era más o menos lo que iba a entrenar, era como una especie de entrenamiento como para ver realmente que tan bien estaba. Como para ver si estaba en condiciones de realmente tener una temporada en la NBA. Si no es un exjugador, básicamente podríamos llegar a decir. Los últimos días para Howard incluyeron charlas, y esto es interesantísimo. Incluyeron charlas con miembros de alto rango de la organización, incluidos Steve Kerr y Mike Donleavy, entre otros. Esto es súper interesante, obviamente no es cualquier jugador el que están trayendo los Warriors. Obviamente cuando vos traes un talento y de la jerarquía de Howard, evidentemente que le tenés que dar un cierto trato medio diferenciado. Estoy segurísimo, estoy segurísimo que, no sé, en el caso de Jalen Nowell, por ejemplo, que estuvo entrenando con el equipo. O de Tony Snell, por ejemplo, que estuvo entrenando. Estoy seguro que no tuvo tantas reuniones con los máximos exponentes de Warriors. Seguramente que no, seguramente que entrenó un ratito por allí y ya está. Pero sí que es cierto que en este caso Howard es distinto, Howard es diferente. Y Steve Kerr y Donleavy se reunieron con él, los exponentes del equipo también. Porque Steph, Draymond Green han estado charlando con él. Y bueno, todo eso obviamente, obviamente va en un sentido de que Howard es un candidatazo a quedarse con ese último lugar en el roster. Al menos de momento, porque no es el último último. En práctica podrían obtener dos jugadores más los Warriors. Pero bueno, es el lugar 14, digamos. Que supuestamente con eso medio que cierran el plantel. Y quedará un lugar vacante para que lo utilicen a un largo de la temporada. O quizás no lo utilicen directamente. Estuve hablando con los amigos de Golden State y Warrior Latam. Y me contaban respecto a alguna información. Que obviamente ellos de Warriors saben un montonazo. Seguramente mucho más que yo. Y que la mayoría, porque están leyendo sobre estas cuestiones todo el tiempo. Y me contaban un poquito sobre la situación general. Y me decían lo siguiente. Porque les pregunté a partir de eso si lo que decían ahí era información o era simplemente la intuición. Dice Juan Toscano. Está entrenando hace como un mes en San Francisco. Y preparando su casa. Entrenan todos los días con Jules Golden State y Warriors. Y le prestan las instalaciones para todo lo que quiera. Por eso le decía. Es una carrera entre ellos dos. Aparentemente. Encima está por ser papá. Y dijo que lo quería criar en la ciudad. En su ciudad. Porque él es obviamente de allí. Se siente súper cómodo allí. Súper contento allí. Sería increíble para él. Sería todo para él. Poder volver y ser parte otra vez. Además él obviamente tiene un cariño especial. No solo con la franquicia. No solo con la ciudad. Sino con sus compañeros también. Por lo que sería muy pero que muy positivo para él estar por allí. Además de que obviamente sería casi que la única oportunidad que tendría medio Toscano de quedarse en la NBA. Porque mucho más ofertas tampoco es que vaya a tener ni tiene ni nada por el estilo. Por otra parte. Jaguar lo que les decía. Estuvo entrenando recién con el equipo. Entrenó un par de veces. Se está juntando con Kerry Donleavy. A ver si hay algo. A ver si realmente hay algo. No le ofrecen minutos supuestamente los Warriors. Pero igual les interesa tenerlo por allí. Y obviamente a modo de mentor es importante. Warriors tiene algunos jóvenes interesantes por allí. Warriors acaba de traer a Garuba y a Jackson Davis. Y la verdad que tener a Jaguar por allí. Especialmente creo para Jackson Davis. Puede ser un mentor muy pero que muy importante. Muy pero que muy importante. Y obviamente tener un pivot que sea suplente por lo menos. Que se yo. Looney es indestructible. Pero nunca sabes. Nunca se sabe. En algún momento se va a lesionar. Creo que es. Ojalá que no. Ojalá que vuelva a jugar 82 partidos y todo. Pero es probable que en algún momento. Looney por. Aunque sea un esguince algo. Algún que otro partido. Se pierda. Y ahí bueno. Quizás Dubai Jaguar sea una posibilidad especial. O capaz que también cuando llegan los playoffs. Te llega a pasar algo. Lo que sea. Sale Looney por problema de faltas. Lo que sea. Pero quizás un pivot. Bueno. No está mal. Jaguar realmente sigue siendo un jugador. Que te puede dar algún minutito de calidad. Por otra parte. El resto de jugadores. Supuestamente no están por allí. Me comentan de Bates. Por ejemplo. Que es más humo que otra cosa. Típico de representantes. Estoy de acuerdo. La verdad a mí la verdad que Bates Moore nunca me sonó para nada. Porque no tiene sentido. La verdad. Bates Moore no tiene sentido por ningún lado que traigan a Bates Moore. Porque ni es lo que está buscando el equipo. Ni es un jugador. Es querido por Steph y todo. Pero tampoco es que sea un insignia. Ni un emblema del equipo. Ni nada por el estilo. Por lo que no tiene mucho sentido en este caso. Obviamente que siempre. La información siempre fue más o menos la misma. Y yo les he venido comentando. Que Toscano era candidatazo a quedarse con el lugar. Y obviamente desde que surgió lo de Howard. Yo les comentaba. No van a llevar a Howard a entrenar. Si no hay una situación en la que realmente Warriors lo pretenda de verdad. No le van a hacer perder el tiempo. Es demasiado, demasiado importante. Demasiado grande Howard. Tiene un historial. Es demasiado veterano. Y demasiado figura de la NBA en su momento. Ya obviamente no lo es. Pero lo fue como para faltarle al respeto de esa manera. No como para llevarlo a entrenar. Si no hay realmente al 100% la posibilidad. Esta es una carrera entre dos. Por ende. Así que veremos que termina sucediendo. Llegado el caso. La cuestión es. ¿A quién necesita más Warriors? ¿A Toscano? ¿O a Howard? Digo esto. Y antes de arrancar esta cuestión. Por favor vayan a seguir a la gente de Warriors Latam. Que seguro la mayoría lo hace. Pero son unos mega cracks. Y son re, re, re buenas personas. Así que por favor. Los que no lo sigan. Vayan a Twitter. Y el que no tenga Twitter. Hagas una cuenta de Twitter. Y vaya a seguirlos. Porque la verdad. Son re contra, re contra cracks. Por otra parte. Como les decía. ¿Quién es más importante? ¿Quién vendría mejor a Warriors? La verdad es que es una buena pregunta. Realmente. Es una muy pero que muy buena pregunta. Yo creo que la incursión de Chris Paul. Hace cambiar quizás un poco el panorama. Dependiendo de cómo se arme Warriors. De cara a lo que se viene. Porque a ver. Si Warriors arranca con este quinteto titular. Que proyecta y espían. Que no sé si es el que será. O finalmente irán con el equipo del año pasado. No lo sé. Pero si este es el quinteto titular. La verdad es que Howard sobra más. Que si el quinteto titular sigue siendo el año pasado. Si el quinteto sigue siendo. Si el quinteto sigue siendo. Steph. Klay. Wiggins. Draymond. Kebo Luni. Howard es el pivot suplente. Si se quiere. Que no va a tener muchos minutos igualmente. Pero es más o menos el pivot suplente. Peleará el lugar con Saric. Dependiendo del equipo al que te enfrentes. Lo que sea. Jackson Davis. Después veremos cómo lo haga. Es medio incógnita. Dependerá mucho de eso. Pero bueno. Puede tener un cierto lugar. Ahora. Si el equipo es este. Si el equipo es Steph. Chris Paul. Klay. Wiggins. Draymond. Green. Y Luni va a ser el pivot suplente. Ahí sí que Howard no tiene mucha cavidad. De nada. Porque Luni va a jugar seguramente. Poquito. Cuando salga Draymond. Jugar a Luni. 20 minutos capaz. O incluso menos. Y después. En qué momento puede llegar. Ya no digo ni a jugar. O sea. A pelear el puesto. Si quiera Howard. Qué tanta posibilidad puede tener. Eso dependerá mucho de cómo lo vea Kerr. Evidentemente dependerá mucho de eso. Toscano sí. Toscano es un jugador diferente. Toscano es un jugador. Que es más un 3-4. Entonces. Toscano entra en cualquier. Como suplente al menos. Puede ser el suplente de cualquiera. Si esta alineación de Warriors. Toscano puede ser el suplente de Clay. Puede ser el suplente de Wiggins. Puede jugar digamos. En diferentes posiciones. Y no pasa nada. Si buscas algún equipo. Con un poco más de altura. Podés meter a Toscano por allí. Y jugar con Clay de escolta también. Como hacía el año pasado. El año anterior también de rato. O sea. Podés buscar alternativas. Es un jugador más versátil. Es un jugador que. Abarca múltiples posiciones. Por más que tampoco tenga mucho tiro Toscano. Sí que es cierto. Que algún triple se queda liberado. Puede llegar a meter. Distinto. Sí que es cierto que Toscano pelearía. Bueno. El puesto con Kuminga. Probablemente. Pelearía con. Bueno. Con Sarik también. Dependiendo como lo quieran usar a Sarik. Básicamente. Pero sí que es cierto que. Si esta es la alineación de Warriors. Si esta va a ser la alineación de Warriors. Y van a optar por un equipo pequeño de arranque. Yo creo que sería un pelín más necesario Toscano que Howard. La verdad. A mí me da la sensación. Ahora. Si Warriors lo que pretende. Es tener ayuda más a los tableros. Lo que sea. Obviamente que. Que lo de. Que lo de. Howard es una opción a tener muy pero que muy en cuenta. Otra cuestión a tener muy pero que muy en cuenta. Hay una diferencia entre uno y otro. Es obviamente también un tema de edad. Porque claramente Toscano es mucho más joven. Y también de regularidad. Si se quiere. Porque. Es cierto. Howard hace un año. Que está jugando en. En China. Bueno. En Taiwán. Por allí anda. Y la última. El último partido que jugó de NBA. Howard en este caso. Es como de hace un año y medio aproximadamente. Toscano. Toscano. Por más que en Lakers no jugó mucho. Y la verdad que el año pasado no le fue muy bien. Viene con un poco más de rodaje. Por lo menos. Viene jugando NBA. O viene al menos. Que se yo. Entrenando. Con jugadores de nivel NBA. Cosa que ya de por sí. Te da un rodaje muy superior. Creo yo. A mí la sensación. Pero bueno. Dependerá mucho de cómo lo vea esta situación. El equipo Golden State. Cómo lo vea Kerr. Qué piense al respecto. Cuáles serán. Digamos. Las expectativas que tenga el equipo. Y cómo lo quieran. Yo lo que creo. Es que. Dependerá mucho de la alineación titular. Y de lo que proyecten para el jugador. Si pretenden que el jugador vaya a tener muchos minutos. Y que sea parte de la rotación. Y que pueda llegar a ganar su lugar. Bueno. Toscano por ahí puede tener. Algunos atributos interesantes. Si el jugador va a jugar cero. Minutos. Ya lo saben de antemano. Bueno. Howard sí que es cierto. Que especialmente para Jackson Davis. Y ahora. Con Garuba también por allí. Está claro que puede tener. Puede tener sus momentos. Hay que decir igualmente. Que Garuba también. Puede ser una especie de Toscano. En cierto sentido. Porque es un jugador que bueno. Son jugadores. No digo que de características parecidas. Pero más o menos. Garuba es más potente un poco. Pero ninguno de los dos tiene mucho tiro. Los dos son buenos defensores. Garuba por ahí un pelín más lento probablemente. Pero mucho más fuerte. Qué sé yo. Podrían estar peleando por allí también. Pero al menos. Por más que Garuba no sea especialmente alto. De todas formas. Howard puede ser un buen mentor para él. Porque a Garuba le gusta jugar cerquita del aro. El movimiento de pies que siempre ha tenido Howard. Es una locura. Como para enseñarle eso a Garuba. Como para que Garuba. Se desarrolle un poquito en eso. Sería espectacular. Y Jackson Davis sí. Jackson Davis es un jugador. Es un jugador bien. Bien característico a Howard. Jackson Davis es el primero. El primero que saldría en este caso favorecido con la llegada de Howard. Pero sin duda alguna. O sea. Jackson Davis es un jugador de esa índole sí o sí. Es un jugador que van a traer para jugar de pivot. Es un poquito más bajo que Howard. Pero Warriors lo ve 100% de pivot. Es un tipo bien atlético. Es un jugador que realmente le sacaría mucho provecho a eso. Pero bueno. Veremos a ver qué terminan decidiendo. Pero parece que la situación va por ahí. Parece que la cosa va por ahí. Y que finalmente esa será la situación. Que es una especie de carrera digamos. Entre estos dos jugadores al fin y al cabo. Entre Toscano y Howard. Déjenme por allí en los comentarios. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué creen que va a pasar? ¿A quién les gusta más? Los fanáticos de Warriors están más o menos divididos. Hay algunos que quieren mucho a Dwight Howard. Hay muchos que están súper entusiasmados. Con la posible llegada de Howard. Hay otros que bueno. Extrañan a Toscano. Seguramente los amigos que ven desde México. Seguramente que Toscano será una buena opción. Por ejemplo acá André dice que bueno. Teniendo en cuenta el aporte. No será más que brindar buenas vibras. Y generar cohesión en el vestuario. Que Toscano podría ser una buena opción. Obviamente. Por energía Toscano por fit Howard. Podría ser también. Podría ser también. La verdad que bueno. Acá alguno también habla de los pick and roll. Entre Howard y Chris Paul. Cosa interesante también. La verdad que es interesante eso. Creo que sí que es cierto que. Toscano bueno. Podría llegar a beneficiarse un poquito de jugar con Chris Paul. Porque todo el mundo se beneficia de jugar con Chris Paul. Pero Howard le sacaría mucho más provecho a esto. Hemos visto infinidad de ocasiones. En la que Chris Paul. Hace que los pivots del equipo sean figuras. Y con Looney lo va a hacer. Estoy 100% convencido. Con Howard lo podrían hacer también. La verdad es que. Hay opiniones muy encontradas. Lo hemos visto en los últimos días. Veremos al fin y al cabo que decisión toma el equipo de Warriors. Pero tiene toda la pinta que es entre estos dos. Que no sale de acá. O sea que uno de estos dos se va a quedar con el lugar 14. Me sorprendería un montonazo que eso así no sucediera. Me sorprendería muchísimo. Que llegue algún nombre nuevo. Digamos. Y termine quedando con el lugar. Tiene toda la pinta de que aquí va a ser. Así que veremos que termina sucediendo. Pero más o menos por ahí van los tiros en el equipo de Golden State Warriors. Veremos a ver que sucede. Y quién se queda con ese lugar. Así que bueno. Me dejan por allí abajo en los comentarios. Obviamente. Con quién se quedarán ustedes. Vayan a seguir a los amigos de Warriors. Que son unos cracks como les decía anteriormente. Y obviamente muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.